PINE es un programa para la creación y edición sencilla de imágenes. Funciones de PINE 1. Tiene diferentes tipos de formas y figuras. 2. Realiza las líneas con distinto grosor. 3. Puedes crear cualquier diseño de forma creativa. 4. Puedes colorear con diferentes tonalidades. 5. Dibuja y colorea figuras geométricas. 6. Agrega textos con distintos tipos de letras. 7. Escribe a mano alzada con distintos tipos de lápices o pinceles. 8. Rellena las imágenes con el color que deseas. 9. Con la lupa puedes acercar o alejar el lienzo. 10. Puedes editar la imagen que desees. Observa los siguientes ejemplos con imágenes editadas en PINE. 10. Puedes editar la imagen que desees. 10. Puedes editar la imagen que desees. 11. 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 Puedes editar la imagen que desees. No olvides suscribirte y seguir aprendiendo.